Nosotros hemos hecho un proyecto de ordenanza que ingresó en el día de ayer planteando que a partir de que tenga sanción y si logramos el consenso con el resto de los bloques que por 180 días el sistema siga funcionando pero que no se cobren las multas. Esto ya funcionó cuando el proyecto se implementó, cuando este sistema de la aplicación comenzó a regir durante tres semanas un proceso de adaptación en el cual no se cobraban las multas. Lo que nos encontramos hoy es con numerosos problemas de numerosos usuarios que no entienden el sistema, vecinos de localidades aledañas que vienen y los multan, vecinos que dicen que se quedan sin crédito, no saben dónde se carga, que no conocen los horarios, que no saben las cuadras de dónde se cobra, que apretaron el sistema y le igual les llega la multa, que nunca les dejaron el papelito azul ni el rojo y que después van a hacer el carnet conducir y se encuentran con 4, 5, 6 multas de hace 6, 7, 8 meses y no saben si son de ellos o no son de ellos. La vulnerabilidad del sistema es que si en realidad el operario pone mal un número o una letra de la patente te figura como que no tenés activado el estacionamiento y te multan, que es lo que pasó con algún vecino que viene el otro día a hacer algún reflejo del Consejo Liberante, que tenía el sistema activado, lo tiene documentado, tiene la tarjetita azul y después le llegó la multa. Igual nos explicaron ayer que desde la subsecretaría de gobierno que al menos en ese caso que el vecino se dio cuenta, le sacaron la multa. Esto de la multa roja, que hay algunos planteos en el juzgado de falta que dicen que, algunos abogados que han planteado que no es una multa en sí, que el juzgado de falta no es resuelto, digo, hay múltiples dudas del sistema, quejas del sistema, lo que estamos planteando es durante 180 días no se cobra una multa y en ese periodo, con la participación ciudadana, porque lo que queremos es que participe la ciudadanía, armar, si logramos que este proceso avance, tipo el proyecto que se hizo con la Zeta, en el que venía un vecino y decía quiero hacer un hotel y otro decía quiero que la Zeta quede como está, y otro que decía quiero andar en moto y otro que no podía andar en moto, quiero mirar las aves, bueno. Un esquema participativo. Un esquema participativo en el que los vecinos digan que este sistema es maravilloso porque es el mejor estacionamiento que se podría haber implementado, y otros vecinos que digan que este sistema a mí no me sirve, por esto, por esto, por esto. Y luego, con toda esa participación ciudadana, podamos hacer conclusiones y decir, bueno, todas estas quejas que hay se pueden solucionar así a sí, o no se pueden solucionar, o no hay quejas quizás.